¡Suscríbete al canal! El canal de Manuel Burque, al cual tengo la suerte de conocer, pues yo espero como mínimo reírme un rato y entender algo más de lo que le ocurre a los padres con las parejas, que siempre hay esa especie de relación extraña entre padres y el novio de mi hija, ¿qué le va a hacer a mi hija? ¿Tú vas a ser tan tolerante cuando seas padre, por ejemplo? Yo espero que sí, sí, sí. Yo ya tengo un mensaje, todavía ni tengo proyecto de hijo, ya soy tolerante, pues espero que de aquí a 10 años tenés la cabeza bien abierta, bien asentada y dejar que mis hijos hagan lo que quieran. Bueno, tú haces una comedia el año pasado, no culpes a la cámara de lo que te pasa por ser gilipollas, joder, el título, es que... ¿Tienes proyecto de hacer alguna otra comedia próximamente? Pues la verdad que me lo he pasado muy bien haciendo comedias y ahora mismo estoy haciendo teatro. Estoy de gira con la función Incendios y estoy produciendo una obra de teatro que se llama El Amante, de Harold Pinter, que estrenamos el 16 de marzo en el Teatro Pavón. Y estoy muy metido con todo esto, afortunadamente estoy cubierto. Bueno, y empiezo una serie que se llama Tiempos de Guerra, con José Sacristán, Alicia Borrachero, Alicia Rubio... ¿La nueva producción de bambú, puede ser? Exactamente, la nueva producción de bambú. O sea que, digamos que lo que tengo que hacer ahora mismo es respirar, porque se me viene una muy buena, que yo estoy muy contento, pero tengo que coger aire, sí. ¿Cómo es el papel de productor, no? ¿Es totalmente diferente? Es totalmente diferente. Te enseña a valorar lo difícil que es y el milagro que es levantar una función de teatro. Está siendo increíble porque encima yo quería plantear algo diferente, quería comer un cóctel, quería que la gente probara qué sabe El Amante, que es el nombre de la función. Y afortunadamente Diego Guerrero es el chef que le ha puesto sabor al amante y yo he probado el aperitivo que nos ha hecho y es maravilloso. Y si encima después de un buen aperitivo y de un buen refrigerio que vamos a dar, un cóctel y una cerveza, la gente ve una función bien montada, pues yo, vamos, lloraré. Lloraré si eso ocurre y estamos camino de eso. Pero lo que ocurre, hay que recordar, el 16 de marzo, ¿no? En el teatro Kamikaze Pavón. Exactamente, el 16 de marzo El Amante llega a Madrid y yo le digo a la gente que si se va a perder, probarlo. Si quieres probar El Amante, el 16 de marzo en el teatro Pavón Kamikaze. Pues hola, muy buenas, soy Alex García y mando un saludo muy fuerte a los amigos y telespectadores de Movil.es. ¡Nos vemos en El Amante!